¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Había también una cosa que había ocurrido hace algunos años atrás que no la supe hasta mucho tiempo después que había sido el suicidio de mi abuela y que era algún tema tabú hasta el día que se murió mi papá, realmente era un tema del que nunca se habló mucho pero yo fui entendiendo mis raíces folclóricas arregañadientes un poco y en forma tardía yo creo que impidió un poco que yo me pasara lo que le pasó a Cecilia que es que a los 6 años ya la estimulaban con guitarras y todo eso porque tuvimos que abandonar el país y bueno, adaptarnos a un país como México, que nos recibió con mucho cariño pero que había acciones que estaban alteradas y estaba una familia como sufriendo el destierro y hartos temas que hicieron difícil que yo me pudiera acercar a la música antes, pero hay grandes músicos que dentro de los cuales no me cuento porque nunca me he sentido ese tipo de perfil de músico ni tengo tanta confianza en mi persona como artista sino que me considero como siempre lo he dicho como un obrero de la guitarra pude como sentir el valor de la herencia que había dentro de mi familia con el tiempo y entender que la tradición oral que hay en mi familia también es algo que se transmitía más bien como decía Cecilia a través del juego se transmitía en una conversación de al comer en una mesa en que se contaban adivinanzas en que se hablaba de cómo jugar a saltar la cuerda y estas canciones que iban apareciendo fueron las que formaron la educación de mi papá y de Violeta y mi papá llegó hasta cuarto básico en el colegio así que igual era un enigma como Violeta y una gran cantidad de personajes de mi familia se formaron y llegaron tan lejos también eso es como un enigma es interesante escuchar de los propios artistas de los propios músicos su vivencia y cómo llegan a un resultado más allá de qué es el resultado porque el arte siempre encuentra la manera y a las personas que merecen ese arte para que ese arte se proyecte por lo que escucho de sus historias en el caso de Cecilia gracias a la a la luminosa impulso de su abuelo que convive en una suerte de ambiente lúdico de juego de entretención y por tanto uno puede percibir en su música esa libertad en el caso de Ángel con todo una serie de dramas que tienen que ver con la vida misma con problemas políticos problemas de todo tipo sin embargo la música se hace presente también dentro de la mayor parte de los parras por tanto concluyo en esto de que el arte en su esfera mágica toca el corazón ¿verdad? de los artistas y de las personas cuando las personas tienen ese corazón abierto para seguir adelante así que maravilloso Cecilia te veo tu guitarra y como te conozco de antes usas una guitarra de siete cuerdas sí estoy usando una guitarra hace rato ya es una guitarra construida por un nutier de Argentina que con la crisis del 2001 se fue a vivir a Suiza y sigue trabajando allá muy bien se llama Oscar Tresini y en mi primer gira a Europa en el año 2007 la fui a buscar sentía Cecilia que en la guitarra normal de seis cuerdas algo le faltaba a esa guitarra o algo le faltaba a la sonoridad en tu cabeza o algo a la música de tu espíritu o a lo que buscabas sentías que faltaba algo y probablemente exploraste en esa libertad que tu abuelo te dio como un regalo bendito para explorar y para lanzarse y para buscar libertades y cuando probablemente te topaste con la séptima cuerda encontraste que tu sonido de alguna manera redondeaba lo que tú querías decir Sí en realidad es un camino un poco una historia larga con esto de la guitarra de siete cuerdas porque cuando estaba por grabar mi primer disco que no era solista mi primer disco con un dúo con un hermano clarinetista y compositor llamado Emiliano Álvarez un disco que salió en el año 2004 yo tenía ganas de expandir o sentí la necesidad como de expandir el sonido de las seis cuerdas y estuve pensando en primera instancia construirme o conseguir un guitarrón y una octava de guitarrón son guitarras ambas que se usan mucho en Argentina sobre todo en la parte de Cuyo bien de Chile y bueno anduve averiguando y cuando le pregunté a Oscar él me dijo mira me parece que a vos te conviene tener una guitarra de siete en vez de un guitarrón no cumple las mismas funciones pero siento como que cuando la pruebes va va a ser tu instrumento principal y después me dijo que en vez de la octava que ya había construido pruebe con un requinto y yo le dije bueno puede ser que tengas razón y al toque me dijo bueno las quiero construir yo así que espérame que pongo en la lista de guitarras y las voy a hacer y mientras tanto para probar porque es una pequeña distancia entre la sexta y la séptima pero puede ser un mundo entonces yo antes de embarcarme directamente fui a a probar una guitarra de siete que había visto por primera vez como a los 19 20 años cuando estudiaba con Kike Zinesi gran maravilloso guitarra compositor que me incluyó gran influencia en mi música y bueno en esa época tipo año 2005 nos reencontramos y me fui a su casa de Ingeniero Maswich a ver a ver su guitarra y a probar y ahí le mostré los arreglos que estaba haciendo y algunas de mis composiciones y por suerte me empecé a sentir rápidamente cómoda entonces dije bueno vamos con eso vamos con eso y ahí te quedaste genial Ángel el éxito de las más de 150.000 copias de la Unplugged de MTV con los tres si bien te hicieron ganar cosas materiales mucho más prestigio ¿sientes que aquello te restó algo de energía creativa o que te llevó a un límite peligroso y que te empujó a dar un paso al lado? 100% de acuerdo con tus aceleraciones porque pasar por una banda de rock conocida es una bendición para algunos pero para otros como yo que la viví desde adentro puede llegar a ser en un momento algo agobiante algo lleno de expectativas interminables lleno de compañías que esperan siempre más éxito más ventas y lleno de gente que se te acerca que no es muy profunda y que busca en ti tu tu cercanía por medio de lo que a todos los músicos saben gente que te soba la espalda pero que te está tratando de en cierta forma de ver en cosas que hiciera como la droga como el alcohol como la bohemia y si siento que por suerte pude acompañar mi carrera rockera digamos dentro del grupo de los tres bueno primero estoy súper orgulloso del trabajo de esas canciones porque es una banda que trascendió por la gran música y las canciones buenas que tienen sus discos y me considero afortunado en ese sentido pero de todas maneras yo antes de partir con los tres ya tenía mi banda Ángel Parratrío donde volcaba mis inquietudes jazzísticas y las fui quemando etapas en torno al bebop al jazz con músicos de la talla de Christian Cuturrufo y de jóvenes grandes músicos chilenos que me acompañaron pude desarrollar mi composición gracias a ese grupo también pero de todas maneras siento que ahora estoy recuperando realmente el tiempo que yo necesitaba llenar con el conocimiento y por eso volví por eso renuncié al grupo y volví a la guitarra acústica que es como la guitarra cuerda de nylon me llena mucho me conecta con mi papá y creo que también la composición era algo que no la podía desarrollar tanto porque tenía mucha gira mucho viaje y como te decía tiene un lado material y también interesante tocar frente a estadios de gente pero también eso ya pasó y estoy súper agradecido pero aliviado también de que ya haya ocurrido eso lo interesante que ocurre en todas las cosas de la vida es que siempre tenemos la opción a reinventarnos así como Cecilia se reinventa en las siete cuerdas ¿verdad? pasa de las seis a las siete cuerdas llega una reinvención tal cual como probablemente tendremos que hacer una reinvención de nuestras cuerdas de hoy día de la vida normal pasando por la pandemia a otra tal vez a una octava novena décima cuerda de nuestra vida entonces lo mismo pasa relativamente lo mismo siempre hay una situación en que nos obliga a reinventarnos y por tanto nos obliga a entender y por tanto nos obliga a ser más humanitarios a comprender que la vida se hace entre todos y no entre algunos pocos Cecilia actualmente vivimos el periodo de los desafíos ¿verdad? en las redes todo es un desafío que te desafían por una foto que te desafían a hacer una canción en fin todo es un desafío pero a ti te tocó un desafío realmente increíble te tocó uno particular entre los muchos que has tenido ¿no? y es que según relata la historia que por ahí supe que mientras grababas en el estudio de León Gieco ¿verdad? por allá por el 2008 este tenía en su cabeza además de músico como León increíble además en su cabeza de gestor cultural porque León es un gestor cultural increíble la idea de hacer un álbum con canciones de la Violeta Parra y el ingeniero de sonido del estudio de León Oski Amante que era tu ingeniero ¿verdad? por ahí escuchó y dijo yo tengo la chica perfecta que puede hacer esto y te lo ofreció eso fue el 2008 pero tú en ese momento no tomaste ese desafío sin embargo lo tomaste más tarde en el 2013 en una reunión no sé si en esa reunión pero en un encuentro con el maestro Eulogio Dávalos en Barcelona cuéntanos un poco de ese lapso porque me imagino que cuando te llegó el desafío tal vez o no conocías suficientemente a Violeta o era un desafío muy grande o estabas en otra cosa de tu vida pero después llega ese desafío y haces un disco con canciones de Violeta las anticuecas que son una maravilla y tus versiones son tremendas cuéntanos esa historia es una historia muy linda porque yo grababa en el estudio de León pero no por conocerlo a León sino porque me habían recomendado el trabajo de Oski Amante y empecé a grabar mi primer disco en el 2006 Aguaribay y entre que grababa Aguaribay y pendiente mi segundo disco pasó esto que contás que para hacerlo rápido León encontró en su biblioteca un libro con partituras de Violeta Parra para guitarra y dijo algo tenemos que hacer con esto porque porque esto hay que darlo a conocer bajó le preguntó a Oski y Oski dijo yo tengo a la persona me propusieron yo dije que sí en ese momento y empezamos a grabar unas maquetas del disco tratando de yo lo que intenté en ese momento fue respetar tal cual lo que pasaba en la música escrita no no intervine ni con arreglos ni era solamente interpretar eso desde el trabajo que venía haciendo de investigación sobre la música de Violeta y ese disco iba a salir por página 12 en su edición de los domingos en esa época había una tirada de discos cada tanto una vez por mes pero finalmente no tuvimos éxito con ese proyecto entonces el disco quedó a la espera porque yo sentí que en ese momento recién estaba encontrando una manera de de comunicar un modo que era esto de cantar acompañarme componer arreglar qué músicas y me parecía salir con con un disco que no era mío a pesar de que era de Violeta de la música era de Violeta necesitaba como seguir armando mi cómo decir artístico para después a partir de esa de ese posicionamiento de esa de esa fuerza poder contar la historia de los otros y el encuentro con Eulogio fue al año siguiente porque la primera vez que fui a tocar a Barcelona fue de la mano de él en el año 2008 en marzo y nos juntamos a almorzar apenas nos conocimos y empezamos a hablar de guitarristas en común de historias y ahí me bajó la ficha y le tengo que contar que yo grabé un disco de Violeta Parra y él me mira y dice yo soy el que hice las transcripciones de esa música o no literalmente porque me contó toda una historia donde Violeta le había pedido a él que sea el que transcriba las músicas y se habían encontrado un par de veces pero no habían llegado a nada y Violeta tenía unos cassettes con las músicas grabadas por ella y después viene la muerte de Violeta y eso no continuó y luego fue tomada por otra gente pero la conocía era como la indicación del universo que me decía esto lo tenés que hacer no sé cuándo pero lo tenés que hacer y pasaron los años y en el 2013 cuando ya estaba trabajando con mi actual manager Alejandro Juegen nos sentamos una tarde a planear el año que venía y me dijo bueno a ver qué tenés qué proyectos tenés le digo tengo este disco de Violeta bueno vamos a escucharlo y después de escucharlo juntos me sugirió la idea de no sólo presentar ese disco tal cual como las músicas para guitarra sino armar un espectáculo más integral donde yo pueda jugar más con la obra de Violeta con sus canciones con sus pinturas con su poesía y entonces me prendí en ese barco que fue maravilloso lo invité a Fernando Noy que es un que es un artista integral un performer actor poeta con el cual aprendí muchísimo y con con él hicimos un espectáculo que se llamó Violeta Secreta donde donde él recitaba las décimas que habíamos seleccionado y yo las acompañaba con las músicas del disco o por ahí yo agarré una música una anticueca y le puse letra mía o la mezclaba con otra décima y quedaba una canción nueva o versionaba temas conocidos de Violeta y terminábamos el espectáculo haciendo el Gavilán yo hacía el Gavilán completo y él se iba y venía disfrazado de Gavilán y y y era maravilloso como lo trágico y lo lúdico y lo sagrado y lo terrenal porque él era él es tan especial era como que que sacaba nos sacaba a todos del lado trágico y nos ponía en un lado más liviano y más humorístico incluso fue una experiencia bueno para mí fundamental yo cambié totalmente la manera de de ver la presentación en vivo que no que no es solamente cantar o tocar es la gestualidad es lo que se dice lo que se quiere comunicar y por supuesto zambullirme en la obra de Violeta dejarme atravesar y a la vez atravesarla que es una de las cosas que más admiro de ella de su arte como que por un lado está el respeto y el cuidado al folclor y a lo a lo genuino y no conocido campesino y por otro está la irreverencia total mezclarlo con músicas contemporáneas del siglo XX con con lo que quieran total total libertad bueno es una historia bellísima que se da muy linda en el momento en que se tenía que dar verdad si bien la propuesta había sido en el 2008 se fraguó tu corazón en el fondo esperando generando esa matriz para que pudiese generar pudiese nacer verdad esa esa mirada tuya acerca de las versiones de la de la Violeta es muy importante el poder bucear adentro de uno todo el tiempo y intentar ser lo más genuino posible digamos descubrir qué se quiere decir cómo que se quiere decir y esperar cuando todavía no es el momento y como nos pasa ahora que tenemos que estar hacia adentro bueno hay que estar hacia adentro y y vivir en eso ¿no? y va a ser el momento de volver a salir sí tú tienes esa sabiduría especial Cecilia porque has sabido esperar y no caer en la trampa de lo fácil ¿no? de lo de lo exitoso rápido ¿no? y lo digo porque conozco conozco relativamente bien y sé que has tomado el camino el camino en donde hay un bosque que puede ser complejo pero que está lleno de pájaros eso es eso es lo interesante ¿no? lo encuentro maravilloso Ángel en el 1978 Silvio Rodríguez grababa su tercer disco llamado Mujeres y una de las canciones de ese pedazo de disco ¿verdad? se llama Mujeres y dice me estremeció la mujer que empinaba los hijos sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor y como los recogía del polvo teñidos para enterrarlos debajo de su corazón me estremeció la mujer del poeta el caudillo siempre a la sombra llenando un espacio vital en tu vida hay dos mujeres hay muchas mujeres sin duda pero hay dos mujeres poderosas que seguramente estremecieron desde diversos ángulos tu vida tu existencia Violeta Parra tu abuela Marta Orrego tu madre háblanos un poquito de ellas de sus diferencias y tú entre medio hay harta conexión ahí en lo que acabas de decir porque Marta Orrego era una mujer que se enamoró de mi padre gracias a que una amiga de ella empezó a tomar clases de guitarra en los años 70 y apareció en la vida de Marta Orrego una mujer que venía de la aristocracia chilena pero de un lado aristocrático con tendencias políticas notoriamente de izquierda cosa que es un poco rara pero era un lado de la familia Mate Larraín que no tenía similitudes con este lado que conocemos hoy en día tanto en este país y bueno se enamoraron profundamente mi mamá se vinculó con mi papá después los fue a buscar a Europa porque mi papá andaba viajando mucho y iba a Europa porque la Violeta también iba y venía y en uno de esos viajes también conoció a Violeta y tuve una relación con la Violeta buena y compleja también porque Violeta era muy con un carácter muy fuerte yo creo que para nadie es un misterio que el carácter de la Violeta era algo que la llevaba a estar bastante sola a ratos enamorada enamorada de sus hijos amándolos pero también una tremenda carga tenerla como madre por lo tanto difícil salir adelante como artista también teniendo a esa abuela esa madre y claro mi madre fue la que me impulsó a mí porque uno le hace harto homenaje a los padres también yo siempre estoy hablando de mi papá mi padre murió hace pocos años hace tres años y realmente la que me impulsó a estudiar guitarra clásica cuando tenía como 12 años fue mi madre mi madre fue la que me obligaba a tomar clases con Fernando Carrasco la que me llevó a un examen a Universidad Católica con Oscar Olsen donde no fui aceptado en el conservatorio yo quería quedar pero no tenía las características de ejecución para la edad que tenía y algo que se podría haber transformado en una especie de trauma fue como una bendición porque finalmente otras personas se me acercaron y me dijeron que yo tenía un camino como compositor interesante que tenía una vinculación con el jazz en ese camino estaba Rodrigo Apablaza un gran compositor de Quilpue que me ayudó mucho también a firmarme como frente a toda esta situación que me pasó en el conservatorio que podría haber sido un poco traumática pero cuando pienso en mi madre pienso en la violeta y cuando pienso en la violeta pienso en mi madre y de verdad que son las dos mujeres clave en mi vida ahora también hay una presencia femenina intensa que también te hace tratar de distanciarte de esa figura por un lado de abuela y de esa figura de madre para poder salir adelante como 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 artista como como marido también entonces tuve que poner límites también con mi madre para para tomar mis decisiones era muy crítica de lo que yo hacía con el grupo los tres ella le gustaba mucho lo que hacía el grupo la ley teníamos discusiones por la música que le gustaba nos hacía muchas críticas constructivas y otras no tan constructivas tenía mucha opinión era artesana también y pero era mi mamá fue una inspiración permanente en la la música que escuchaba música clásica Rolling Stones los Beatles me influenció en muchas cosas me llevó al cine a ver películas increíbles y después pero hablando de violeta diría que hasta el día de hoy estoy bendecido por estar como acompañado por la figura de mi padre que está en una foto acá y por la figura eterna de violeta que me pone cada vez desafío más grande de interpretar su música quisiera algún día poder improvisar como habiendo absorbido todas las influencias de ella yo no canto pero me siento muy cercano a ella en todo minuto porque creo que que su obra es desconocida todavía y ahora tengo la gran misión que esa es otra misión que es un poco angustiante porque es enorme que es la de difundir la obra de mi papá que tiene un cancionero vasto y que tiene mucha música muy bonita mi papá tocaba desde Atahualpa Yupanqui pasando por Zamba Argentina de todo tipo boleros hizo música clásica grabó con una cantidad enorme de discos entonces uno siente que tiene responsabilidad de hacer muchas cosas por la familia que no tienen que ver con mi ego ni con mi lado de compositor sino que más bien donde voy a encontrar el tiempo para que esta obra tanto de la violeta que ya está más avanzada pero todavía hay mucho para hacer y la de mi padre las pueda como plasmar en libros en gente que se agrupe y podamos hacer una fundación así que son desafíos bonitos que tiene esta familia de reconstruir herencias de ancestros eso es bien bonito y eso forma parte de mi carrera también que yo siempre he tocado con músicos que me han dejado algo y que se han muerto la mayoría entre ellos Rafael Berrío Rabanito Rafael Tras la Viña una larga serie de músicos de los cuales aprendí mucho mirando y viviendo con ellos viajando con ellos entonces y por otro lado el sentido histórico de Violeta de reconocer lo indígena como algo importante es algo que me llama la atención por lo que está pasando hoy en día en Chile nuestras raíces mapuches tratar de entender nuestra identidad son temas complejos siento que en Argentina hay una claridad mayor respecto de la influencia folclórica en la sangre que llevan los argentinos porque hay escuelas donde se enseña el folclor de una forma moderna yo creo que acá estamos bien atrasados en ese tema estamos como aquí hay mucha gente que mira en menos este tipo de expresiones artísticas y es porque no hemos sabido tomar esa piedra luminosa que está en nuestro folclor en nuestra identidad bueno son historias exquisitas las que cuentan ustedes que nutren la la cazuela ¿verdad? la cazuela del arte la cazuela de la música la cazuela de la resiliencia estaba viendo aquí no voy a profundizar en ello pero llegan una cantidad de mensajes para ustedes por supuesto porque si me pongo a leerlos termino mañana pero hay mensajes de de Argentina muchos de Chile del Maule de Arica del Sur de Buenos Aires de Bogotá de México quiero agradecer a la gente que está enviando esos mensajes agradecer el hecho que estén aquí en esta presencia porque están aquí en la sala les queremos decir que ustedes no están allá están aquí y que son bienvenidos y que son parte de lo que de lo que queremos sentir tratar de de esta vida nueva que estamos aprendiendo de esta manera transformarla en algo que sea también un poco más cercano más espiritual más más tú a tú y esa es parte nuestra de nuestra de nuestra labor así que muchas gracias por los mensajes perdonen que no los que no que no los lean y les diga toda la gente que está escribiendo pero si lo hago vamos a perder minutos que son valiosos de la conversación con ustedes entonces después responderemos uno a uno muchas gracias de todas maneras sigan ahí envíen sus mensajes Cecilia ¿de dónde diablos? ¿de dónde diablos Cecilia? dinos por favor pero ¿de dónde diablos vienen esos diálogos que tú construyes ¿verdad? entre la guitarra y la voz no se trata de que tú acompañas tu voz con la guitarra en ciertos momentos se trata de que tú estableces en en algunos fragmentos en ciertas ocasiones de la música que tú haces un verdadero diálogo que yo diría que no es un contrapunto sino que es una conversación que se une en que uno pregunta y el otro responde y el otro se enoja y el otro vuelve a decir ¿pero por qué me dijiste esto? y lanzas una cosa con la guitarra y responde la voz y se generan una cosa que va entre el folclore y la música contemporánea ¿de dónde viene eso? yo no dejo de ver a tu abuelo siempre detrás diciéndote dale Cecilia eso es tu camino porque se percibe tan natural si bien hay un gran estudio detrás se percibe por detrás de ese estudio una fluidez natural en tu en tu lenguaje porque naturalmente es tu lenguaje ¿cómo cómo se hace? bueno como decís vos por ahí es mi abuelo pero también a mí me remota directamente a la infancia porque porque así como antes te contaba que mis padres me propusieron ir a estudiar guitarra cuando pasaron tres años vinieron con la misma proposición pero para que vaya a cantar a un coro entonces por supuesto yo les dije que sí y al año ya estaba acompañando al coro con la guitarra y esto de cantar y acompañar era como parte de los juegos de cada día y aprender canciones y presentarnos en vivo y jugar también con eso que pasa para un niño en una presentación en vivo esos nervios y esa felicidad y esas cosas encontradas y esa alegría y ese compartir y muy joven también como a los 14 15 años guiada por estas maestras del coro donde donde cantaba y aprendía después de una de un concierto del coro donde donde hubo una parte de alumnos de guitarra y yo me sumé a pesar de que no estudiaba ahí en el coro me sentaron entre las dos y me dijeron nena vos te das cuenta que acá hay pasa algo ¿no? vos la pasas bien te pusiste nerviosa no yo la paso re bien es como no hay problema bueno entonces está bueno que vayas a estudiar a otro lado que decidas que pruebes otras cosas que tal vez puede ser como tu medida de vida tu vocación y yo lo pensé un rato y les dije otra vez que sí y ahí descubrí decidí que quería hacer música y ya estaba luego vino como la pelea con lo familiar y lo esperado ¿no? la hija que hace la universidad y todo eso pero tengo mis padres muy comprensivos y amorosos y me dejaron me dejaron seguir mi camino y en esas épocas también además de cantar cosas de folclore y argentino había unas revistitas de rock nacional que venían con los acordes y entonces yo cantaba y de rock internacional también cantaba temas de polis cantaba temas de Santiago García de Fito Páez y después fui a estudiar el conservatorio entonces me puse como bueno ahora vamos a estudiar la guitarra a pesar de que seguía yendo a los conciertos de divididos y escuchaba rock y bueno ese camino con la guitarra clásica con la técnica con el amor a esas músicas a las obras y a esos compositores y el ambiente ¿no? de otros músicos me fue nutriendo a lo largo de esos años hasta que terminé el conservatorio como a los 19 y fui a hacer un curso de música popular brasileña a la ciudad de Curitiba tampoco sin saber demasiado a dónde iba era como bueno la vida lleva para este lado estaba de moda en el conservatorio de Morón y ir una amiga iba vamos juntamos plata y vamos y ahí de casualidad sin conocerlos previamente los conocí y escuché en vivo a Baden Powell a Hermeto Pusual a Alberto Gismonti todos en las mismas dos semanas así que salí como hay otro universo al cual yo quiero entrar en el universo de la música popular de la armonía de la composición de los grupos de bueno entonces ahí esos fueron los años donde estudié con Quique Sinesi y empecé a estudiar improvisación composición armonía pero después de terminar estos momentos de estudiar seguía la pregunta que nos seguimos haciendo todos los días ahora que es ¿qué quiero decir? ¿cómo lo quiero decir? ¿qué me emociona? ¿qué me conmueve? ¿cómo puedo comunicar? y entonces en un momento descubrí cuando empecé a arreglar músicas en realidad sucedió así había un disco de Juan Falú un guitarrista tremendo de acá de Argentina que compartía con Liliana Herrero una cantora increíble la obra de Kuchel y Samón y yo quería sacar el toque de Juan del folclore decía bueno no voy a la cabeza afuera voy a tratar de escuchar de tocar de repetir y repetir y repetir y repetir tanto para aprenderme lo que hacía que terminé cantando y cuando cantaba y tocaba dije ay pero esto me encanta y entonces fue empezar a animarme a combinar esos universos donde la voz canta y después se silencia porque la que canta es la guitarra o hace un contracanto acompañando a esa melodía de una música popular que no es necesario repetirla y de ese modo me encontré después de todos los caminos y vueltas y vueltas me encontré diciendo haciendo lo mismo que cuando tenía 14 años y tocaba Everywhere to Take un poco para darnos cuenta de eso lo conversábamos anteriormente naturalmente tú tienes tanta música y ahora no es posible revisar esa música pero todos los que nos están viendo estoy seguro que los que no te conocían van a ir corriendo después de esto a saber más de ti encontré que hay una versión que tú haces de una canción maravillosa de Violeta Parra en donde este elemento del que estamos hablando que es la libertad de la guitarra y la libertad de la voz en una versión tuya que es magnífica donde aparece en todos estos juegos se mantiene la canción pero parece que es otra canción y está este diálogo podríamos sí, por supuesto un honor espérate que reviso porque la había afinado hace un rato y tiene cuerdas medio nuevas a quienes escuchan y a quienes están ahí naturalmente esto es una transmisión online el sonido no es el mejor así que póngase en su sintonía hi-fi espiritual ahí va ahí va volver a los 10 y se extiende después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente volver a ser de repente tan frágil como un segundo volver a sentir profundo como un niño frente a Dios eso es lo que siento yo en este instante pego no paso retrocedido cuando el de ustedes avanza el arco de las alianzas ha penetrado enriñido con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta la pura cadena que nos ata en el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena se va enredando enredando como en el muro la hiedra y va brotando brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber ni el más claro proceder ni el más ancho pensamiento todo lo cambia el momento colmado con descendiente no sale dulcemente de rencores y violencias solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes el amor es torbellino de pureza original hasta el feroz animal susurra su dulce trino detiene a los peregrinos libera a los prisioneros el amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño y al malo con su cariño lo vuelve duro y sincero se va enredando enredando como en el muro la hiedra y va brotando brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra ay bueno no sé si escuchas los aplausos maravilloso esto está que se cae que se derrumba por esa interpretación maravillosa realmente fantástica yo la he escuchado muchas veces así que fantástico Cecilia Ángel dígame ese mismo sentido que dice que venimos hablando con Cecilia de encontrarse en el sentido de encontrarse en aquello que uno a la vez pierde y encuentra y necesita reconstruir en el lenguaje en el 2015 te pregunto ¿sentiste miedo cuando tuviste tu problema en el hombro? ¿llegaste a pensar quizás en no volver a tocar más y perder uno de tus lenguajes? sí tuve bastante miedo y de hecho bueno cuando te comunican que no puedes tocar tres meses bueno la reacción es de total desesperación congoja pena angustia mi familia también quedó congelada con la noticia la verdad es que yo estaba sintiendo una molestia permanente al hacer clases perdía el control de lo que estaba haciendo con esta mano de una manera que no no la entendía y me dio una fue como un golpe fuerte que me permitió después levantarme con más fuerza o sea tuve que estar después durante un tiempo largo diría yo casi dos meses fueron 35 36 sesiones de kinesioterapia las cuales fueron una verdadera tortura china en el sentido de que te estiran el hombro porque queda todo recogido pero me puse a leer libros de algunos músicos violinistas que recuperaban su su movilidad en un 100% pero me di cuenta que esto iba a tomar más tiempo del que yo creía o sea los tres meses pasaron volví a tocar pero el dolor era enorme al lanzar una piedra al levantar el brazo muy rápido y bueno ya han pasado casi cuatro años y recién ahora puedo decir que he recuperado la movilidad completa del hombro si uno se dedica a la guitarra obviamente que tiene que reconstruir la fuerza de este hombro queda debilitado el músculo así que es bastante terrible recibir una noticia así pero como tú bien lo sabes André estas son las cosas que te hacen crecer y valorar la vida de una manera que no lo hacías en otro momento entonces tenía el temor de que no iba a poder volver a disfrutar la guitarra como lo disfruto hoy en día si si lo tenía y por suerte no fue así ahora estas reparaciones de hombro a veces no quedan bien uno tiene un cambio total de hábitos en el sentido de cambiar tu alimentación son muchas las cosas que inflaman tus tendones y eso tiene que ver con el gluten con millones de cosas que uno empieza a descubrir y cuando ya todo eso se despeja habían pasado casi cuatro años entonces fue un proceso largo así que tuve mucho temor de no volver a tocar la guitarra y obviamente con el tiempo uno yo tengo 54 años y también uno observa un cambio en la percepción de la música y en la percepción de cómo uno siente físicamente el instrumento y eso te lleva a tomar otros caminos interesantes yo también he buscado nuevas maneras de encontrar la técnica pero podría decir que estoy recuperado de eso eso no quiere decir que toque bien pero en fin por lo menos lo intento por favor angelito cuánta humildad bueno un poco para espantar esos esos demonios esas oscuridades por favor comparte con nosotros algo ya que tienen la guitarra allí comparte con nosotros y con toda esta audiencia que está aquí y estoy viendo cómo siguen llegando los mensajes extraordinarios realmente potentes lo que ustedes están logrando así que vamos a intentarlo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cecilia, ¿sientes? Spinetta, lo que no llegaste a nombrar son las influencias de cantantes como ¿no? y me parece que fue como sublime, eso que se transmite en vivo. o veo un video, o veo un video en YouTube. Y Panchito Cabrera, y Panchito Cabrera, ¿verdad? en su vida, ¿no? 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 en el caso mío, Panchito Cabrera, cuando lo veía tocar en un restaurante, él lo tomaba con una alegría que me daba un gusto enorme y una lección también de ser feliz, como decía también Cecilia con la música que es tan difícil, de repente uno es tan fácil perderse en el camino de la felicidad que provoca pulsar tres notas en una guitarra, cuando uno busca la perfección, puede buscar el dinero, puede buscar brillar, autoenamorarse con las redes sociales de una manera peligrosísima también y se encuentra con esta gente sencilla y que ha dado tanto a la música pero que actúan desde el anonimato y que son de una generación que no es tecnológica lo menos que yo creo que uno podía hacer era ayudarlos y ayudarme yo mismo acercándome a ellos a entender por qué conocían también el lenguaje del músico popular chileno que toca muchos estilos, que toca tango, que toca cueca, que toca boleros, cha 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 y conocer el sufrimiento por el que pasaron también es bonito, entonces creo que es una misión fundamental para todos los jóvenes escuchar a los que vinieron antes y yo tomando y para cerrar lo que dijo también la Cecilia es como que uno se encuentra en este momento también con la tecnología, con mucha perfección, con mucha técnica también en las redes sociales y el virtuosismo es una palabra que puede ser un poco vacía también que algunas personas puede significar algo muy grande pero el virtuosismo puede ser un millón de cosas y el otro día conversaba con un amigo acerca de eso mismo y creo que cuando está hecho en vivo como lo hicimos ahora como compartimos gracias también a tu carisma y aparecen esas pequeñas cosas las cosas que son no sé si errores o que son una fortuna también porque estamos en vivo son las cosas que le dan la humanidad a la ejecución de un artista la violeta cuando tocaba también siempre cambiaba todo lo que tocaba se equivocaba y ese riesgo es lo bonito de dedicarse a la música y es lo que yo creo que nosotros tres como músicos queremos transmitirle a los músicos que están viendo y muy breve angelito en el país imaginario sin pandemia si hubiese la posibilidad de volver a los tres lo harías o habría alguna condición así entre nosotros estamos nosotros tres no hay nadie más ahora no me la imagino para nada por una paz espiritual en la que yo he entrado que me ha generado mi autocontrol por medio de estar trabajando de forma independiente de yo mismo generarme mis energías compositivas de auto producir mis discos aquí en mi casa yo mismo me hice cargo de todo lo que tenía antes antes que lo manejaba un manager y eso me ha servido mucho entonces yo no lo veo tan posible creo que el camino se fue separando pero de todas maneras el baterista que existió en los tres el original Pancho Molina es un músico que si es que nos llegáramos a reunir que lo veo difícil él tendría que estar siempre presente porque si no no sería lo mismo y bueno yo creo que los caminos se han ido alejando porque la edad también te aleja un poco y uno conquista otros territorios y son bonitos quiero conservar esta libertad Cecilia Ángel la verdad un lujo tenerlos aquí decirles a todos los que están presentes que es mucha gente muchas gracias por su compañía por la cantidad de mensajes esto va a quedar colgado y seguramente va a ir creciendo en los siguientes días porque seguramente se van a traspasar la información de que esto que estuvo la Cecilia que estuvo el Ángel que tocaron que contaron historias que no se han contado y que no se conocen y que lo único que hacen estas historias es enriquecer más aún la obra que cada uno de ustedes hace este 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 ciclo continúa a la próxima semana con Yavandú Costa que es un monstruo verdad mundial y nos vamos a encontrar el día jueves a la misma hora y a la subsiguiente semana va a estar un crack una eminencia del metal progresivo que es Alejandro Silva y quise hacer un contrapunto en ese encuentro con invitando a la increíble Patricia Chavarría que es es una investigadora de la guitarra campesina y sus finares y al y la última sesión del 27 de agosto vamos a terminar con John Gome que son eh guitarrista inglés que dentro del circuito del Delphine Style que es fantástico eh pero haber comenzado este esta este ciclo con ustedes Cecilia y con y con Ángel se los digo honestamente ni me lo soñaba y así que agradezco más allá del dolor y el sufrimiento que la la pandemia nos ha nos ha dado a todos en el planeta verdad agradezco la instancia para poder construir esta esta posibilidad eh y por supuesto agradezco también al al centro cultural de San Antonio y que estoy seguro eh eh Cecilia y Ángel eh bueno tú Ángel estás mucho más acá pero Cecilia este es un espacio que cuando vengas a Chile este tienes que tocar acá sin duda así que muchísimas gracias a los dos muchísimas gracias a la gente que nos que nos que tuvo con nosotros y pueden cerrar ustedes por favor cada uno Cecilia sí bueno nada eh muy muy feliz muy emocionada eh de de esto es como cada concierto siempre pensé que es una una celebración donde los que los que están están viviendo una fiesta que no sucede si no estás ahí en ese preciso instante eh y que hay alguna razón misteriosa por la cual cada uno de los que fueron cada uno de los que están eh están en ese en ese instante en ese aquí y ahora y yo siento eso con nosotros tres acá y con toda la gente que está participando hay una magia que estamos generando los tres y junto con todos los que están escuchando este así que me voy a me voy a cenar y a dormir muy feliz eh de este encuentro Angelito lo mismo digo yo se siente la energía del público se siente la energía del puerto de San Antonio maravilloso puerto que debe estar también sufriendo mucho la gente por esos lados el país entero ha podido también seguramente de otras partes de otras regiones escuchar esto desde Argentina del extranjero estamos juntos ustedes los queremos mucho amigos argentinos los admiramos eh compartimos muchas cosas de la cultura y gracias por querer a Violeta tanto también una vez más muchas gracias a todos cuidémonos que es la única manera de poder salir adelante cuidarse eh cuidarnos los unos a los otros en la medida que nos cuidamos a nosotros cuidamos a los otros también tal vez no habrá vacuna y la única vacuna será nuestra voluntad de salir adelante todo lo demás todo lo que dice la política y todo lo que dice la economía son cosas de la economía y son cosas de la política yo hace un tiempo atrás reflexionaba a través acerca de un concepto que que estaba escribiendo que se llama el milenio del arte hemos vivido dos mil quinientos años de diversos tipos de gobernanza desde los reyes a las dictaduras a los militares a los economistas todos expertos en todo para dejar esta desgracia global este desequilibrio global quisiera creer que en los próximos mil años el sistema de gobernanza cambie y que los artistas y que el modo de relacionar del planeta sea artístico no sea más economista no sea más religioso no sea más productivo sino que la sensibilidad del arte logre de desarrollar todas nuestras sensibilidades y todas nuestras cualidades queridos amigos querida Cecilia y Ángel muchas gracias Centro Cultural de San Antonio muchas gracias a toda la gente nos vemos los próximos jueves aquí en este lugar hay un momento de música de esperanza de mucha libertad chao gracias éxito